Hola, sean bienvenidos a otro video del canal, yo soy Crisis y hoy les voy a estar enseñando el artbook Firewind del autor Seokouji que es un autor mangaka que a mi me gusta muchísimo, verdaderamente él se caracteriza por hacer jones de comedia romántica con drama que son géneros que a mi me gustan muchísimo y quería enseñarles este artbook, quería mostrarles las ilustraciones porque a mi creo son muy muy lindas y quería hacer un video básicamente así que empezamos acá con la portada, tenemos acá las chicas protagonistas de sus mangas con excepción obviamente de la última que cuando compré este artbook todavía se está publicando Fuka que es su anteúltima obra, así que por ese motivo no se encuentra la chica de Hitman que ahora se me olvidó el nombre, como sabrán soy malísimo para acordarme los nombres pero por ese es el motivo que no se encuentra ella pero me acuerdo de estas, esta es Yuzuki Eva de Kimi no Hirumachi tenemos acá a Yuki creo que era de Half and Half, tenemos a Fuka, tenemos a Suzuka y tenemos a Lucía de Princesa Lucía respectivamente del manga Fuka y del manga Suzuka, ahí se mató Seokouji con los nombres la verdad es que muy muy ingenioso ¿no? bien, ahí vemos a las chicas vestidas de princesa digamos o de gala como quieran ponerle vemos acá el Firewing que tiene ahí como un metalizado en turquesa, muy muy lindo, me gustó mucho ese detalle muy sobrio también, vemos acá el lomo y que tiene básicamente la información de la portada vemos ahí que dice Artworks of Kouji Seo y en la contraportada vemos acá como una silueta de las chicas ¿no? y nada, acá vemos que la imagen continúa un poco lo que es en el lomo, ahí el vestido y un poquito acá en esta solapa que está como la cola de Lucía ¿no? y después en la otra solapa no hay nada de nada sacamos esto que ya previamente tenía como desarmado para hacerlo más fácil y bueno, le saqué esto que es como un separador, no sé qué carajo es bien, acá tenemos la portada del tomo que básicamente es la misma imagen de la sobrecubierta pero en un tono lila ¿no? digamos que se aprecia bastante bien se aprecia, no, no se aprecia un carajo por cámara pero se ve lindo, eso quise decir ahí va y en el lomo vemos lo mismo hay acá unas plumitas que se encuentran en la sobrecubierta pero ahí se ven apenitas ¿no? no sé por qué se quema la imagen, hace como ese ese coso en la cámara que queda muy mal pero bueno no sé cómo solucionarlo vemos acá esta imagen que es la misma de la sobrecubierta pero bueno ordenada, distinto y como acercada digamos ahora vemos acá que hay un pequeño índice con lo que vamos a encontrar ahí va ya tenemos a Fuka esta creo que es una página del manga de Fuka también muy muy linda me gusta mucho como colorea Seokouji algo que podrán ver en el manga es que tiene mucho ecchi, la verdad es que hay bastante ecchi en lo que es este árbol y en sus obras en general que en lo particular en sus últimas dos obras en Hitman y en Fuka he notado que quizá bajó un poquito la cantidad de ecchi a mí a entender que se agradece, se agradece un poco porque digamos que a veces se pasa y como que corta ¿no? el ambiente o eso me pasa a mí a veces pero nada ¿qué se le va a hacer? como dije a mí para mí bajó un poco de leche así que se agradece acá vemos a Fuka en un tono más como rojizo ¿no? más naranja como si fuera a atardecer muy muy lindo, hay primavera con estas hojas primavera perdón, otoño acá vemos a Fuka y a Fuka 2.0 que básicamente es lo mismo pero va que cambia de color de pelo y bueno tiene más pechonalidad con él ahí vemos a Fuka 2.0 con su Les Paul que seguro es una estándar porque no tiene inlay en el primer traste ahí vemos ahí también con la Les Paul, vemos ahí a Fuka en traje de baño como dije tiene bastante fanservice o ecchi pero las imágenes son muy lindas como pueden ver el detalle que le ponen a los instrumentos es algo que me encanta muy muy lindo verdaderamente muy bien dibujado bueno esta imagen está completamente censurada porque están todas en bolas así que no la van a poder ver acá esta también está muy muy linda vamos a ir a los chicos de la banda acá otra vez vemos a un poco las chicas de Fuka ah, se me fueron los nombres, perdón, no me puedo acordar de esta ah, esta es la mía infancia del protagonista pero no me acuerdo el nombre ahora que se convierte en idol y después bueno, cosas pasan esta es la guitarrista que también no me acuerdo el nombre que bueno, tiene esta guitarra de flor de Sakura que está bastante linda y acá tenemos a la manager y a esta cantante que no me acuerdo los nombres la puta madre, perdón, hace mucho que no que leí Fuka y no recuerdo los nombres probablemente no me acuerdo el nombre de casi nadie así que sepan disculpar igual ustedes saben que yo para los nombres soy malísimo acá tenemos las portadas de los mangas, ¿no? de Fuka ahí ven como digo que le ponen los detalles a las violas que me gustan muchísimo el diseño de portajes también me encanta obviamente, hay bastantes retractores en lo que es Seokouji en los dibujos y obviamente también en la historia pero sí, los pueden entender que no les guste pero a mí me encantan, ¿qué les puedo decir? no soy objetivo para nada pero a mí me gusta muchísimo lo que es el diseño de portajes de Seokouji aunque obviamente como podrán observar es un calco pero digamos que básicamente en casi todas partes pasa eso, ¿no? otra imagen completamente censurada obviamente en la mayoría de los mangas o en la mayoría de autores los personajes a veces son copiar y pegar pero eso no significa que las obras no sean buenas, ¿no? que no se pueda disfrutar del arte, ¿no? que como podrán ver o al menos esta es mi opinión, ¿no? que es muy muy lindo el coloreado por lo menos en lo que pude ver cuando miré el artbook anterior a esta vez es todo hecho por computadora o al menos eso a mí me parece con excepción de algunas cosas como esta al parecer pero bueno, por ejemplo este a mí me parece que está hecho por computadora lo que es el coloreado acá ya pasamos a perdón se me fue acá pasamos a Kimi no Hirumachi ahí tenemos a Eva muy muy lindas ilustraciones muy coloridas, ¿no? colores muy vivos sólidos como pueden ver ahí muy lindo fondo como pueden ver bueno, también como dije podrán observar que casi siempre están en traje de baño o en alguna posición así media loca pero es muy lindo el diseño de arte de CEO Coach aunque últimamente en las historias o no, últimamente no ya sé bastante lo que me está rompiendo un poco las bolas de CEO Coach es que está alargando demasiado los mangas al pedo la verdad es que ya se pone tedioso a veces leer un manga el último Fuka creo que hasta el día de hoy es el que menos me gustó bueno, primero está Princess Lucía que me gustó casi nada nada y después viene Fuka porque lo terminó alargando demasiado si bien los primeros todos me gustó muchísimo hasta bueno que pasa algo que es de importancia en la obra, ¿no? que a un personaje en específico le pasa algo que me gustó bastante digamos hasta ahí un poquito más pero después ya empezó a ser repetitivo y empezó a estirarla estirarla y bueno ya era tedioso seguir leyéndola y también pasó con Kimi Nurumachi pero no en tan medida como en Fuka ahora vemos no sé por ahora va bien lo que es Hitman a mi entender así que no no puedo criticarla de todo porque por lo menos lo que viene pasó en obra me viene gustando y no se está concentrando tanto en el romance digamos en Hitman sino en en ella en la autora en la protagonista que bueno quiere ser es mangaka en realidad y bueno vemos que tiene ahí el día a día con con su editor que también son los protagonistas y bueno cosas pasan pero hasta el día de hoy por lo menos lo que he leído no se me ha tornado tedioso y también lo bueno de Seo Kouji es que le pone a ver un condimento bastante copado que es la tragedia pónganle que por menos en Kimi no Irumachi en Suzuka también en Fuka le puso y la verdad es que un poco te descolaca porque a veces no te la esperás por ejemplo en Fuka no te la esperabas pero bueno pasa y está bueno corta completamente todo el ambiente y te da ahí un un giro ¿no? un giro de tuerca que queda bastante copado giro de tuerca vuelta de tuerca vuelta de tuerca creo que era ahí seguimos con Prince Lucía que bueno es la menos la menos sobra que me gustó la menos sobra que me gustó no puedo ser tan volado perdón chicos sigo un poco quemado bueno ¿qué se hace? ahí va no sé si la voy a mostrar esta imagen porque no hay pezones pero bueno probablemente lo censura igual pero es la misma imagen que esta pero las chicas están en bolas básicamente para que se den una idea por si la censura ¿no? ahí va ahora pasamos a Half and Half ahí vemos las portadas de los dos tomos que son dos tomos muy lindas ahí va por esta imagen que puse en el video que hice Half and Half porque tiene una reseña una recomendación si no la vieron los invito a que la vean me desmonetizaron el video por esta imagen que puse seguramente porque es la única que digamos puede ser desmonetizable porque no dije nada raro ni es que puse imágenes mucho tiempo pero bueno esta también la tendré que censurar acá vemos digamos cuando Yusuki medio como que se Yusuki perdón Yuki digamos que medio se empieza a despedazar parece ahí va y acá empieza otras colaboraciones acá otros trabajos aquí vemos que digamos es una FUKA 2.0 que esta creo que es una de las imágenes que más me gusta ahí con la viola con este traje de samurai todo floreado muy muy lindo ahí vemos a las otras chicas también en trajes kimonos traje de samurai muy lindos a ver si la muestro así ahí va ahí vemos otros prosajes que no son de obras que conozco en realidad esta se parece a la mía de Haruno de Kimi no Irumachi pero no es por el color de pelo porque es rubia Kimi no Irumachi así que deben ser como intentos de obras o trabajos varios no es que sean de algún manga en específico bueno y acá bueno esto va a estar censurado pero básicamente a ver todo hasta acá a ver hasta acá es un capítulo hasta acá es todo un capítulo de las chicas de de Kimi no Irumachi o no me acuerdo si eran todas a ver para mí fijar ya les digo sí es como un junte de todas las chicas de del artbook de las obras de él que se juntan en las aguas termales con los chicos también obviamente separados y acá es como en qué momento se publicó cada obra un listado hay acá ilustración y acá al final también no mucho más tenemos al final unas ilustraciones de las chicas de la portada pero en líneas nada más también muy lindas y finaliza el artbook nada este fue el artbook de Seokouji Firewins espero que este video les haya gustado como les digo siempre si este video les gustó les invito a que den like comenten se suscriban también pueden decirme en instagram y twitter crisis manga que ahí siempre estoy avisando cuando hago stream o cualquier cosa que pinte así que bueno nos estamos viendo en próximos videos se me olvidó se me olvidó el saludo bueno chau chau se me olvidó el saludo que mal que estoy a ver como era nos vemos en próximos videos nos vemos chau chau así era nos vemos en próximos videos nos vemos chau chau si creo que así era no sé me voy a fijar un video para acordarme